En el caso de López Obrador es que está mandando una iniciativa quizá de lo más autoritario, de lo más, de lo que se podría asemejar a un dictador, pero qué mejor que nos dé su opinión nuestro querido amigo Humberto Aguilar Coronado. Tigre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Enrique? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Qué lástima que ya no pude saludar al Yuca. Lo mandamos a descansar para que pudiéramos platicar contigo. Oye Tigre, pues es un tema que a mí en lo personal sí me enchina, me pone los pelos de punta, pero de enojo, de impotencia, de no sé cómo llamarlo, pero sí me gustaría que tú nos dieras tu punto de vista porque esta iniciativa de ley para reformar la ley de egresos del gobierno para el ejercicio actual que emitió, que mandó el presidente de la república, sí es como para un análisis de fondo, ¿no Tigre? Sí, sin duda alguna. Mira, yo creo que la iniciativa que propone adicionar un artículo a la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, de entrada, es inconstitucional Enrique, porque pretende facultar al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Hacienda pueda reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos de la federación. El presupuesto de egresos no se puede cambiar porque es un decreto aprobado. Lo que sí se puede cambiar es cómo se van a asignar esos recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la federación. Y lo grave de este asunto es que dice en su exposición de motivos que es para mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias del gobierno de la república y fomentar la actividad económica del país cuando a todas luces vemos que lo que menos ha hecho el presidente de la república es fomentar este tipo de acciones para que se pueda reactivar el empleo, mantener el empleo, reactivar la economía familiar, apoyo a las pequeñas y medianas industrias. Y bueno, y ahora esto resulta una real invasión a una de las facultades exclusivas que tiene la Cámara de Diputados. Y todo el mundo sabemos cuáles son los proyectos prioritarios de la administración pública de esta presidencia. Pues son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y por supuesto el aeropuerto de Santa Lucía. ¿A eso le va a dedicar esta nueva reasignación de los recursos? Yo creo que está mal. Yo creo que al final del día lo pueden lograr porque tienen la mayoría suficiente para poder aprobarlo en Cámara de Diputados. Hay todavía asuntos procedimentales y de proceso que se tienen que cubrir, como por ejemplo que sea la comisión permanente a partir de dos terceras partes de sus votos, la que pueda convocar precisamente al periodo extraordinario, dado que no se podrá dar ya en un periodo ordinario, porque ya el periodo fue cerrado en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Tendría que ser en periodo extraordinario, con dos terceras partes aprobar precisamente que se incorpore este asunto en ello. Oye Tigre, tú, es una pregunta. Esto, ¿están utilizando, está utilizando el presidente al COVID-19, a la epidemia del coronavirus? ¿La está usando como el pretexto para modificar el presupuesto? ¿O realmente sí se justifica el que se hagan estos cambios a la ley, en este caso de acuerdo a lo que él envió al Congreso? No, evidentemente está utilizando esta situación que estamos viviendo para su conveniencia. Cuando nosotros le exigíamos que sesionara el Consejo de Salubridad como autoridad máxima para determinar estas acciones para enfrentar la crisis en la que nos enfrentamos por el coronavirus, nosotros alegábamos que se declarara una contingencia sanitaria. Y si se hubiera declarado contingencia sanitaria, hubiera habido la oportunidad de los apoyos a las pequeñas y medianas empresas, los apoyos directos a las economías familiares, y por supuesto la reactivación de la economía en momentos muy complicados. Ese 30 de marzo, en su decreto presidencial, él solamente puso que era una emergencia sanitaria, quitando toda la posibilidad legal de este tipo de apoyos a las empresas pequeñas y medianas. ¿Es ignorancia tigre o es maña? No, no, es maña, por supuesto. Evidentemente que es maña. Que además hay seguramente muchos estudiosos de estos temas que han visto que sus decretos carecen de cualquier técnica jurídica y legislativa e incurren en una serie de errores terribles. Pero bueno, eso es otra cosa. El fondo es que utiliza el mismo término que utilizó el 30 de marzo al decretar la emergencia sanitaria, y ahora, con ese pretexto, alega una emergencia económica para quitarle facultades a una de las cámaras, que es facultad exclusiva de ellas, la Cámara de Diputados, y meterse a reasignar el presupuesto en sus proyectos prioritarios. No dice que van al apoyo de las pequeñas y medianas empresas. No dice que van directamente al apoyo de las economías familiares. Dice que van a sus proyectos prioritarios. A mí me parece que este es un abuso de autoridad. Me parece que es la representación clásica del autoritarismo y decir, yo puedo y yo lo voy a hacer. Basta ver lo que dijo, no sé si fue el día de ayer o hoy, en donde dijo, ya se siente domador, que ya domó al coronavirus. En su mensaje de ayer, claro. Mensaje de ayer domingo. Dices, oye, a ver, hombre, si todavía su vocero, su encargado de enfrentar la crisis sanitaria, está diciendo que las próximas dos semanas, son las dos semanas más complicadas. Tigre, 83 muertos en las últimas 24 horas. ¿Dónde lo domó? ¿Dónde lo domó? Esas 83 familias, si tuvieran enfrente al presidente, ¿qué le dirían a ese gran domador? No, bueno, pues que no doma ni un gatito de pizzería, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Oye, Tigre, y a propósito, bueno, de todo esto, hoy por la mañana, pues él declaró de plano que que la Secretaría de Hacienda no va a autorizar un acuerdo que se dio entre cúpulas empresariales, empresarios mexicanos, que lograron acuerdos para que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, pues le diera apoyos a los empresarios con recursos que nada tienen que ver con el presupuesto de México, no tiene que ver con el erario. Y él dijo que no, yo no sé ahí si había ignorancia, si había enojo, si había protagonismo, no sé, pero qué grave que se oponga a un acuerdo entre un banco que no usa recursos públicos y empresarios que dado que no les están dando los apoyos el gobierno que ellos esperarían, pues los están buscando en otras partes. No, sin duda alguna me parece que es una falta de sensibilidad y de entender en qué momento estamos en nuestro país ante la presencia de una crisis. Hay una verdadera crisis que se va a actualizar precisamente por la presencia del coronavirus y la crisis en materia de salud ya se está presentando en diferentes hospitales que ya han declarado que no tienen la capacidad para atender a todos los pacientes que han llegado. El número de muertos se va a ir para arriba. Esta es una carrera exponencial y el presidente diciendo que ya domó al virus porque ya va bajando la gráfica, me parece que no está informado el presidente, no quiere entender. Y en el tema que comentas, caray, hombre, un presidente de la república decir que no le gustan el modito con el cual están actuando gente que quiere apoyar precisamente al desarrollo económico del país con créditos que no va a dar el gobierno de la república. ¿Por qué no anuncian los créditos que ha otorgado el gobierno de la república de ese acuerdo o de ese discurso que dio el presidente cuando todos esperábamos que diera un discurso de apoyo a todo el mundo que no apoyó a nadie y simplemente anunció el otorgamiento de créditos? ¿Cuántos ha dado? Estamos en la plena, digamos, ola ascendente de la crisis en materia de salud. Estamos en un verdadero problema de crisis económica y viene un problema grave en materia de crisis en materia de seguridad. Si no ha podido enfrentar la crisis en materia de salud, no ha podido enfrentar la crisis en materia económica, ¿tú crees que va a poder enfrentar la crisis en materia de seguridad que se viene? Ahora, Tigre, te pongo la otra. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están las voces que yo recuerdo que cuando era presidente Calderón había una oposición intensa, constante? Veía yo cuando Peña una oposición. Ahora, ¿dónde están las voces que fueron gobierno en su momento? ¿Dónde están esas voces opositoras, pero sobre todo con argumentos que le pregunten? Por ejemplo, yo todavía no veo alguien que le diga al presidente cómo va a crear dos millones de empleos, porque así lo anunció, si no está apoyando a los empresarios y él dijo que no va a contratar a ningún solo burócrata más. ¿De dónde van a salir esos dos millones de nuevos empleos que por decreto él ya dijo que van a crearse? Pues vaya, pues solamente que sea mago, ¿no? No, definitivamente tenemos a un inquilino de Palacio Nacional que levanta sospechas todos los días, ¿no? Resulta que dijo ya que habrá que revisar el tema de las Afores. ¿Cómo es posible que se pueda meter con el ahorro que todos los mexicanos durante el transcurso de nuestra vida productiva hemos estado aportando precisamente para el retiro? Ya hubo una iniciativa de locura que presentó un diputado de Nuevo León de Morena sobre este asunto, ¿no? Me parece que este tipo de cosas son no solamente distractores, sino señales claras de que tenemos un inquilino no solamente que levanta sospechas sino que tiene una real inclinación al autoritarismo. Se pelea con artistas, con deportistas, con comediantes, apoya a una televisora para ocultar los cuestionamientos que todos los días se intensifican sobre la veracidad de la información que se entrega y bueno, pues al final del día creo que no está respondiendo a lo que México necesita. Yo soy de los que sostiene, mi querido Enrique, que México necesita con urgencia un líder que afronte la crisis con responsabilidad, a un presidente convertido en promotor de políticas públicas de inclusión. Lo que está haciendo ahorita el presidente mandando este tipo de iniciativas es nuevamente dividir, no sumar, es nuevamente ponerse enfrente de otro poder para decir que su ocurrencia es la mejor. Yo creo que necesitamos esa voz sensata que se concentre en resolver los problemas del país, que se dedique a convocar a todos, a sumar esfuerzos, y que, hombre, al final del día, digamos, este es el presidente que México necesita ante esta crisis. La oposición ciertamente hoy está desdibujada, pero, por ejemplo, el presidente del partido, Marco Cortés, sale todos los días con un video, con una posición, y desafortunadamente se pierde con todas las opiniones, y con todos los videos, y con todas las cosas que saca el presidente de la república cada mañana, ¿no? Pues de todos los líderes nacionales de partido, de verdad, no veo a uno, no veo a uno trascendiendo, no veo a uno que impacte, como tampoco veo dentro de las demás figuras nacionales a alguien que pudiera decir esta boca, esta boca es mía. En el caso del PAN, por ejemplo, yo he dicho que a mí este, ¿qué es? Jürgen Rementería, por ejemplo, me parece un tipo inteligente, un tipo que argumenta, que tiene discurso, que creo que resulta interesante, pero que tampoco se viraliza su postura, en fin, yo creo que todavía está muy lejos la oposición de encontrar a la figura que pueda ir marcando un contrapeso y una preocupación pues de cara a lo que vendrán en siguientes elecciones. Tigre, agradecerte como siempre que nos tomes la llamada, que en este caso que te enlaces a través del video y que podamos ingresar a tu despacho a través de esta emisión y pues ojalá pronto nos veamos en persona, pero por lo pronto también lo podemos seguir haciendo a través de las videoconferencias. Siempre es un gusto, mi querido Enrique, Destrazando la Noticia es un referente ya en el análisis político aldeano y nacional y bueno, participar en él siempre me llena de orgullo y de satisfacción. Te mando un abrazo y sabes que aquí estamos. Te mando un abrazo igual Tigre Aguilar.